El presidente lo que hizo es sacar todas cuestiones que a veces son burocráticas. Él las llamó así como determinados registros. Uno es el registro fiscal de operadores de granos, otro es el registro fiscal de tierras explotadas, TIRE, después otro es el RESPA agrícola y después también habló de un registro de semillas que se llama RUS. Todo eso es para simplificar lo que el productor tenía que hacer normalmente con declaraciones en esos distintos registros. Habló de que antes tenían que hacer 7 declaraciones anuales y ahora solo tendrían que hacer 2. Sí, te voy a corregir. 7, 3, sacó 4. Pero bueno, estamos en esa senda. Bueno, eso para los productores normalmente tiene mucho hincapié porque es un alivio en las tareas que hay que hacer aparte de lo que es productivo. Sí, facilitando un poco los trámites, ¿no? Esto viene bien también al sector agropecuario. Sí, sí, eso hace bien y bueno, después lo que dijo también es que necesita el apoyo de este sector que se ha ido destrabando a medida ellos han quitado retenciones, por ejemplo, al trigo y al maíz y bueno, también al girasol y el productor respondió con mayor producción en esos cereales. Muy bien. Habló de los sectores afectados por la sequía, ¿no? También tratando de beneficiar a los mismos. Sí, él dijo que textualmente creo que esta es la peor sequía que hubo en 40 años. Entonces dijo que también iba a poner a disposición una medida del Banco Central viendo a todos aquellos productores que tengan problemas para que sean atendidos. Y también vía el Banco Nación otorgando algún crédito más beneficioso. Bien. ¿Hasta el momento no son positivos los créditos que tiene el Banco Nación para con el sector agropecuario? Sí, tanto el Banco Nación que el Banco Provincia y los bancos privados tienen distintas líneas de crédito, pero últimamente las tasas han ido en aumento. Entonces se espera tanto el Banco Provincia, el Banco Nación y los demás bancos privados seguramente entre hoy y mañana van a hacer algún anuncio de alguna distinción en las tasas o en las operatorias que tenían hasta este momento aprovechando el tema de la Expo Chacra. Bien, bueno, o sea que imagino ven con buena óptica el anuncio del presidente o esperaban un poquitito más. No, no, todo lo que sea bienvenido, todo es bienvenido, ¿no? Lo que dijo, igual a lo mejor faltan todavía otras cosas que también se necesitan. Pero bueno, creo que vamos en una senda que se va aproximando.